Hola amigos pescadores hoy les traemos un nuevo tutorial en esta ocasión ya que hace tiempo ya venimos practicando la pesca del pejerrey estamos haciendo buenas capturas estos días hemos probado el pejerrey en balizas en la zona de las piedras también en la laguna de castillo que es una laguna orientada con el mar a través del arroyo de balizas que también se encuentra el pejerrey y ahí practicamos la pesca bueno les voy a enseñar un proceso de cómo preparar el peje el camarón para la pesca del pejerrey en este proceso lo vamos a deshidratar el camarón y nos va a servir tanto que en el momento de ir a pescar no vamos a tener que ir cortando sino que ya llevamos todo preparadito el camarón va a quedar con una consistencia que nos va a servir para atarlo en el anzuelo que quede un poco más fijo y ahora voy a mostrar el proceso bueno aquí tenemos los camarones que vamos a utilizar como ven son camarones ya grandecitos si ustedes pueden conseguir casi se consigue los camarones bien chiquititos es mucho mejor porque no los pelamos se pueden encarnar enteros si hay pejerrey más chicos los cortamos estos ya son grandecitos y de cada camarón vamos a sacar una gran cantidad de carnada bueno lo que hacemos como aquí ya tengo unos ejemplos pelar los camarones estos no tienen cabeza la cabeza la retiramos podemos utilizarla para cebar para ponerla dentro del rulero para tirarla en la zona donde vamos a pescar y bueno los pelamos de esta manera los camarones tienen una cáscara la sacamos así que va saliendo la sacamos de ambos lados ahí quedan totalmente pelados y lo que vamos a hacer es pelar todos una vez que tenemos todos los camarones pelados vamos a agarrar un cuchillo y lo vamos a cortar una medida más o menos del anzuelo que vamos a utilizar para la pesca del pejerrey y lo cortamos en trocitos así vamos cortando ahí lo hacemos todo con todos los camarones los vamos cortando así y según también la medida no de los pejerreyes que hay a veces hay pejerreyes de 20 20 y pocos centímetros y a veces según a veces andan en cardúmenes de chicos se entreveran algunos grandes pero lo bueno que si cortamos de esta manera chiquitos si es que hay camarón muy grande pejerreyes muy grande vamos a poner más de un trocito en el azuelo ahora voy a mostrarles eso seguimos cortando con todos los camarones hacemos lo mismo vamos cortando pequeños trocitos así una vez que tenemos todos los camarones pelados y cortaditos lo que hacemos es en un papel de diario o una servilleta de cocina vamos poniéndolos así separaditos vamos agarrando todos los camarones el beneficio que tiene esto de llevar los camarones ya cortados es que cuando hay pique cuando está cardumado el pejerrey si nos ponemos a cortar en el momento los camarones se pierde tiempo y ahora lo que vamos a hacer después de acomodarlos todos es el preparado del camarón esto va a servir de que el camarón se va a deshidratar un poco nos va a quedar más durito en el momento de que lo pongamos en el anzuelo va a aguantar más va a estar un poco más firme y vamos acomodándolos todos vamos a poner solo esto para mostrar ahora aquí tenemos los camarones cortaditos sobre la servilleta lo que vamos a hacer primero es acá con sal fina vamos a agarrar un puñado y vamos colocando un poco de sal sobre los camarones un poco cada uno de esta manera ahora los camarones van a empezar a deshidratarse ya que la sal les va haciendo que pierdan su líquido y ahora vamos a esperar entre 15 y 20 minutos para que se deshidraten bien y vamos a observar en la servilleta como va quedando el líquido del camarón ahí ya pasó el tiempo de que dejamos los camarones deshidratarse un poco ahí se ve como está toda húmeda la servilleta ya empezaron a alargar el líquido y ahora vamos a seguir con el proceso este proceso siempre se va a hacer un día antes dos días antes no mucho más sino que después de terminar el proceso lo vamos a dejar en la heladera esto para para guardarlo para ir a pescar así que si lo dejamos muchísimo tiempo esto empieza a seguir deshidratándose sigue deshidratándose y nos va a quedar demasiado duro así que más o menos dos tres días antes de ir a pescar hacemos este proceso una vez que pasan los 20 minutos que ya se ve como empieza a quedar el líquido en la servilleta lo que vamos a hacer es agarrar un poco de azúcar que tenemos aquí y lo que hace el azúcar es darle brillo vamos a colocar más o menos la misma cantidad de sal en azúcar al igual que la sal deshidrata y lo que hace es darle una brillosidad en camarón ahí en el tiempo esperamos unos minutos más después que pasan los minutos eh podemos guardarlo eh toda la carnada en un tarrito para el momento de cuando vayamos a pescar ya agarramos y encarnamos no tenemos que andar pelando ni cortando el camarón sino que ya llevamos todo preparadito y aquí tengo dos anzuelos un anzuelo más grande número uno y otro más chico número tres que son los que utilizo para la pesca del pejerrey y voy a mostrarles cómo encarnar el beneficio de cortar el camarón eh bien chico es que vamos a poder pescar pejerreyes chicos encarnar como para pejerrey eh chicuelo de veinte veinti y pocos centímetros un pejerrey de lindo tamaño y vamos a poder encarnar para pejerreyes grandes ya que si cortamos grande vamos a tener que si hay pejerrey grande eh nos va a servir igual y si hay pejerrey de menor tamaño también ya que si hay pejerrey grande vamos a poner en más de un trocito en un anzuelo más grande y si hay pejerrey chico no vamos a tener que estar cortando la carnada acá tenemos un anzuelo más chico lo encarnamos de esta manera agarramos un trocito de camarón ahí se ve pinchamos pinchamos y ahí nos queda bien encarnado obviamente podemos agregarle un trocito más de esta manera siempre siempre dejando la punta descubierta para que para que el pez se pueda pinchar y un encarnen para un pez más grande ya que un pejerrey de gran tamaño no va a parar por un pecito pequeño de camarón sino que va a tratar de agarrar una carnada de mayor tamaño así que vamos a encarnar con un anzuelo más grande de esta manera vamos a colocar más cantidad de trozos y ahí podría estar una carnada como para un pejerrey de mayor tamaño ahí se va a notar la diferencia entre las carnadas una mucho de menor tamaño que la otra nos va a servir para pescar pejerrey más grandes por eso decía de que si pelamos un camarón más o menos grandecito para un pejerrey grande nos va a servir pero si hay pejerrey de menor tamaño vamos a tener que cortar entonces al llevar cortada la carnada ya de pequeños tamaños vamos a ir completando el anzuelo a medida del pejerrey que haya podemos también colocarle harina de maíz que también nos va a servir como atractante ya que cuando caiga el agua la harina de maíz va a hacer un cebadero en el agua al igual que también se le puede colocar colorante rojo para la pesca del pejerrey para colocarle colorante rojo un día antes la noche antes a la que vayamos a pescar ahora colocamos todos los camarones dentro del recipiente y le colocamos colorante rojo con un día de anticipación así se va absorbiendo la carnada el color el colorante y va a permitir que no se lave al momento que caiga el agua sino que permanezca el color en la carnada eso también anda muy bien ya que a veces cuando vamos a pescar no es tanto por el olor no es tanto por el olor de la carnada sino que también es por el movimiento a veces tenemos que mover las bollas cuando no está tan activo el pejerrey venimos recogiendo con una currica con la línea y el movimiento de la carnada hace que el pejerrey pique bueno acá está la preparación de la carnada espero que les sirva el video si les sirva lo compartan ya saben que tenemos en instagram y en facebook una página línea al agua donde subimos imágenes de las capturas de la data del pique de algunos videos y bueno espero que les sirva el video les mandamos un saludo